Sal es una recorrida por todito el interior Sal es una recorrida por todito el interior Como llevo buena gira, yo me llevo mi acordeón Ay, como llevo buena gira, yo me llevo mi acordeón Salí de Valledupar y llegué hasta Fundación En Barranquilla cogió avión y llegué hasta Bogotá En Barranquilla cogió avión y llegué hasta Bogotá Ay, que gira tan grande, más lejos de Malaure Que gira tan larga, que es lo que vengo a llamar Que gira tan grande, más lejos de Malaure Que gira tan larga, que es lo que vengo a llamar Ulises Durán, Fernando Mendoza y Abelardo de la Estrella ¡Vamos, viejo, que tengo la pinta llena! ¡Vamos, viejo, que tengo la pinta llena! Y Julián Orozco, pura medicina ¡Venga, viejo, que tengo la pinta llena! ¡Vamos, viejo, que tengo la pinta llena! ¡Vamos, viejo, que tengo la pinta llena! Ricardo Immanuel Alejandro Frenel, orgullo de su papá Mauricio Arnieta, Peter Sánchez y Mike Jan, con sabor vallenato En Armenia cogí tren y llegué directo a Cali En Armenia cogí tren y llegué directo a Cali Y llegué hasta Manizales, dice Peter Mandarres Y llegué hasta Manizales, dice Muegue Juan Manuel El que sale en esta gira, tiene que ser hombre libre Que abandone a la familia, de lo contrario no sirve Que abandone a la familia, de lo contrario no sirve Que girar tan grande, al lejos de Masaure, que girar tan larga, que es lo que vengo a llamar Que girar tan grande, al lejos de Masaure, que girar tan larga, que es lo que vengo a llamar Que girar tan grande, al lejos de Masaure, que girar tan grande, al lejos de Masaure, que girar tan larga, que es lo que vengo a llamar Compadre Tino Dule, en Bogotá Ingel Felipe Becerra y Jaro Calderón, pura sangre ¡Eh!